Que difícil es la vida cuando existe certidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbres Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, una sorpresa te pasa Unas ganas con asombro, otras más desfiguradas No había ni querido, que seguro ya no ganas La esperanza se iba viva, pero la sangre me abandonaba ¿Eso es la Copacruz? Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba ¿Eso es la Copacruz? Seguido de raza, por eso damos mucho vernos ¿Eso es la victoria, mija? ¿Eso es la Copacruz? 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 ¡Ahora! ¡El Espíritu ¡Viva! ¡Por CETA! Una mirada hacia el beso y una movida nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula Como pasaron los besos que gustaban feliz Señor, ahora el contexto son donde que queda el aguaje Y el extremo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré por esto y no estaba de salida Quisiera ser el cantarino para curarme con salida La esperanza se quedaba, pero el tiempo se veía ¡Noela, respuesta! ¡George! Es gorgeous, memorial colocada ¡Elormuş enily! ¡Le agradezco, unlikely y nos ha dado a остановes a todos ustedes Mucho perdida de хочет8 209 ¡Gente tenemos! ¡Gracias!